Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día De la Carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas Capítulo 1, Verso 6 al 12 Hermanos, me extraña mucho que tan fácilmente hayan abandonado ustedes a Dios Padre quien los llamó a vivir en la gracia de Cristo y que sigan otro Evangelio No es que exista otro Evangelio Lo que pasa es que hay algunos que los perturban a ustedes tratando de cambiar el Evangelio de Cristo Pero sépanlo bien, si alguien, yo mismo o un ángel enviado del cielo les predicara un Evangelio distinto del que les hemos predicado que sea maldito Se lo acabo de decir, pero se lo repito Si alguno les predica un Evangelio distinto del que ustedes han recibido que sea maldito ¿A quién creen que trato de agradar con lo que acabo de decir? ¿A Dios o a los hombres? ¿Acaso es esta la manera de congraciarse con los hombres? Si estuviera buscando agradarles a ustedes no sería servidor de Cristo Quiero que sepan, hermanos que el Evangelio predicado por mí no es un invento humano pues no lo he recibido ni aprendido de hombre alguno sino por revelación de Jesucristo Palabra de Dios Te alabamos, Señor Palabra de Dios ¡Gracias!